Yo quería agarrar el arma para llevarme el arma por caso que me pidiera con los niños El banco me ha rechazado el crédito, cerdo ignorante Me siento solo por la noche y lloro cuando los niños y el servicio se han dormido ya Cuando nadie puede oírme, cariño, ¿cuánto te necesito ahora? Dicen que he dilapidado, concha de tu madre ¿Puedo jugar algo? ¿Ves lo veo? ¡Noooo! ¿Sabes qué? Ya sé cuál va a ser tu siguiente compra, Kaz ¿Qué es eso? ¡Oh, es un osito! ¿Y por qué se ve tan tétrico? ¿Y nunca hay una osito tan linda mía? Kaz, necesitas comprarte la silla que tiene Agostinas en la parte de arriba de tu cabeza ¿La silla que tiene quién? ¿Eso es un puerco? ¡Oh, son puercos! ¡En la iglesia! ¡No, mira! ¡Y mira las imágenes de arriba! ¡Son puercos! ¡Son puercos! ¡Y las máquinas de los puercos! Creo que tiene un problema el señor Creo que el señor adoraba los puercos ¿Y este oso capaz que sea un puerco? ¡Pinchoso, no pinche mamas! ¡Es el mecanismo de amnesia! ¡Mierda! ¡Opa! ¡Ah, no, listo! ¡Ah, no, listo! Kaz, necesitamos eso para la gaming ¿Sí? Esto para la gaming house Anda a ver que está ahí Estoy escuchando voces La madre, Kaz, me asustaste a mí No, pero está cerrado ¡Ups! El nido de los huevos Acuñado O acunado En sus manos sudorosas Se le succiona la fiebre del cuerpo Él sueña con pájaros En lo alto del selvático Dosel Un jaguar Escupiéndole al Amanecer Jaguar, no jaguar, Kaz Jaguars En jaguars Jaguar Hombre, ya desbarataste la casa Ve, ya está temblando Ah, no, listo Una Te pido Una Te pido Todo bien Mira, ya completé las 10 horas Ah, sí, es cierto Completé las 10 horas Volví acá Hey, wake up Aquí estamos, po Wakecapeando Acabamos de terminar el 10 horas El especial de 10 horas de terror ¡Uy, chico madre! ¡Casi asustaste! ¡Uy, chico madre! ¡Ah! No había muerto en todo el juego y me salió un bicho por la espalda y me mató. ¡Oh! Tienes que tomar... ¡Oh no! ¡Pobrecito! Estoy viendo lo de la ranita. Sí, igual, pero es que no sé cómo... Por lo general, siempre que hay cosas así como de aire, como pegándole un espacio es porque te va a quemar. Siempre funciona igual. Como que te obliga a irte por este lado, entonces me va a obligar a apagar algo para que... ¡Choco mal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No, no, no! Por ahí, no, por ahí, no! ¡Súbete aquí, súbete aquí! ¡No, no, no! ¡No me puedo subir, no me puedo subir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Pero! ¡Concha su madre, macho! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Una escalera, una escalera, una escalera! ¡Viene el costo con agua, viene el costo con agua! ¡Viene el costo, el costo! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! Ahora sí, ahora sí Palanca Ahí está Palanqueamos, palanqueamos Eso, cierra las dos puertas, buenísimo Justo lo que hablamos, te protege de algo ¿Pero qué es esa? ¿Qué pasó a los niños? ¿Qué pasó a los niños? ¿Qué le hiciste a los niños? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero Me lo eché todo Ya, 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 tenía que romper eso, excelente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, 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 pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Ya Tenemos que ir a la escalera, tenemos que ir a la escalera, tenemos que ir a la escalera Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Todo controlado, todo controlado Ahora, ahora no hay, ahora no hay, ahora no hay Ahora no hay, ahora no hay, ahora no hay Te veo, te veo, te veo, te veo, escalera, escalera Que le quede a la escalera, que le quede a la escalera Y... Mira esos bichos que están ahí No te puedo creer Acá, 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 acá Eso, bájate de aquí, bájate de aquí Muy bien, muy bien Hay cerdos asesinando a todas las personas Que estaban tranquilamente durmiendo en sus casas Este No, 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 en este mundo una máquina, una... No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre No, no, no Pasó por el frente mío, pasó por el lado mío Por eso por... Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿A dónde, dónde? ¿A dónde? No, 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 no tengo espacio para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Caí en San Rija atrás mío. ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Qué... qué...? ¿Qué? ¡Ay no 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 no! ¿Qué es eso qué es eso qué vi ahí? ¡No no 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 no! ¡Era un super ultra Mega Man! No no ¡Pero p professionista acá! ¿Por qué esta acá??? ¡No no 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 no! ¡Botón, botón, botón, botón! ¡Ayúdame! Ayúdame Conecté uno Conecté uno Hay que No, 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 no No me digas que me va Ah No me lo tiren en la cara Pero si una le No, 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 no ¿Qué es esto? 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 Por favor No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si yo No, no, no ¡No, no, no! ¡Lo tengo encima, lo tengo encima! Todo lo que he hecho, simplemente te amo demasiado en este mundo. He estado ahí con nosotros siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo veo, no lo veo, no sé dónde está. No, 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 no Permiso, permiso Permiso, permiso, permiso ¿Por qué es invisible? ¿Por qué es invisible? De repente aparece No, 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 por favor, tranquilo, tranquilo No ha pasado nada aquí, no ha pasado nada No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta Era la puerta atrás tuya, era la puerta atrás tuya Oh 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 ¿Qué? Ah Yo me quedé en el barrio en la lluvia y en la lluvia y en el barrio con el gas de la lluvia Yo me he visto dos hermanos que me quedé con los guerrilleros y me he comprado con el el marido de la lluvia Yo me he encargado Yo me he encargado donde el tierra nunca se cae y seque a la gente en la lluvia Un chacol quemado en el barrio Un hogar de escuelas en la lluvia Los inocentes los inocentes Mandas Trump y el Reyné seque a la lluvia y seque y seque a la lluvia Este es tu siglo El siglo XXX Ellos comerán a los Mandas Ellos hacerán a todos y seque a la lluvia y seque a la lluvia en tus brazos y seque a tu hueso Es un templo Mandus y el amigo literalmente encontraron un templo y empezaron a trabajar con algo que pillaron en este templo La ciudad se armó en torno al templo Ahí están los dos niños empalados Los niños Puesto en la maquina Los niños puestos en la maquina Single ¿Qué ves? Tanca ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Perdad? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Mandus Compañía Logro desbloqueado El corazón Señoras y señores Estimados amigos Amnesia a Machin for Pigs Hemos terminado finalmente El quinto juego Del desafío Charlie La verdad que Opiniones A ver si puedo bajarle un poquito El volumen a esto Juguidísimos Ahí sí ¿Sí? Bueno Fue buguidísimos Bueno Opiniones Creo que De los tres Amnesia que jugué Amnesia Rebirth Que es el tercero The Dark Descent Que es el primero Creo que El mejor De todos Sin lugar a duda Fue el primero El que Vino a dar el puntapié inicial al juego Así que El primero El tercero Y por último Este Creo que La crítica del juego Fue un poco similar A lo que estamos hablando ahora Estoy casi seguro que fue así La crítica me refiero Generalizada Así que bueno Terminamos la saga Amnesia Decimos Lo hicimos T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. ¡Gracias!